El Banco Central aún no tiene claro el impacto que dejó las casi dos semanas de paralización nacional. Sin embargo, reconoce que por esta y otras causas se debe revisar la meta de crecimiento económico. Para este año lo previsto era del 0.2%. La gerente general Verónica Artola estuvo hoy en Guayaquil para tratar este tema y defender la ley de crecimiento económico. Según Artola, el documento que ya está en manos de la Asamblea le devolvería la autonomía al Central con la conformación de un nuevo directorio y facultades. Nosotros estamos viendo el tema de independencia de la institución, sobre todo para la toma de decisiones en materia de manejo de la liquidez de la economía. Otra de las reformas que propone la ley es que el Central ya no puede invertir en banca pública ni en el Ministerio de Finanzas y manejar otros instrumentos de la liquidez. La funcionaria recordó que hay un cronograma de pagos hasta el 2026 para que Finanzas le cancele al Central más de 2.800 millones de dólares. Lo que estamos proponiendo en esta reforma legal es también que todos esos instrumentos que tenemos sean mucho más líquidos. Entonces hay un cronograma de pagos hasta el año 2026 para que el Banco Central, como diga nuevamente, tenga una cobertura importante de los activos líquidos dentro de su balance. De aprobarse la ley, el Ministerio de Finanzas deberá capitalizar de forma urgente al Central con 100 millones de dólares. En la proforma no se contabilizan los impactos que tendrá el proyecto de ley de crecimiento económico que se debatirá este jueves en el Legislativo y que el Gobierno calcula que generaría cerca de 700 millones de dólares en el 2020. Johanna Ramos, 24 Horas. Gracias. Gracias.